La Policía Antinarcóticos de Colombia, mediante labores de inteligencia, logró ubicar una volqueta que transportaba dos toneladas de marihuana creepy. En el operativo, fueron capturadas dos personas con el estupefaciente. Los agentes interceptaron en el sector de Usme, en el sur de Bogotá, una volqueta que, de acuerdo a la investigación, procedía del departamento del Cauca, con el cargamento que está valuado en los mercados ilegales internacionales, por cerca de 1.6 millones de dólares. En lo que va del año, la Policía Nacional ha incautado 162 toneladas de marihuana. Esta incautación se convierte en una de las más grandes que se han realizado en la capital del país. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.